¿Qué es el Departamento de Caldas? Estamos trabajando para que los municipios conformen el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo. Este Fondo Municipal es vital para atender las emergencias, situaciones de desastre, calamidad que se puede presentar en el territorio caldense. Estamos trabajando también para que protocolicen la capacidad de respuesta. Una respuesta oportuna y asertiva dada en un momento oportuno nos garantiza la mayor respuesta y que la comunidad pueda sentirse verdaderamente atendida por las administraciones municipales en el Departamento de Caldas. Estas capacitaciones son importantes porque con ellas podemos acentuar, podemos dejar más claro el tema de riesgos de nuestros municipios, podemos ya armar mejor las estrategias para enfrentar el tema de riesgos que es latente en nuestros territorios. Bueno, pues porque desde los municipios se ha venido trabajando el tema de gestión de riesgo, pero no se ha trabajado a profundidad, se está trabajando como muy someramente, no se le está dando la importancia que realmente tiene el tema de gestión de riesgo. No, muy importante. Créame que con todo lo que se viene presentando a nivel mundial y además en Colombia, creo que los municipios deben estar muy preparados para cualquier plan de contingencia que tenga que presentar y desarrollar para la protección de nuestra comunidad. Son fundamentales estas capacitaciones. A ver, es importante el interés que le está dando la gobernación de Caldas a través de la unidad departamental de gestión de riesgo para los 20 municipios de Caldas, fortalecer el área operativa administrativa de los consejos municipales de gestión de riesgo. Vemos a veces que las falencias en nuestros municipios cuando ocurre algún evento catastrófico, es de pronto la falta de coordinación y los protocolos que se deben cumplir. Susceptible a que ocurrense eventos como deslizamientos, inundaciones y vientos fértex en nuestro territorio. También estamos planteando un trabajo para el fenómeno de la niña, afrontar el fenómeno de la niña en el departamento de Caldas. Vendávales y deslizamientos en masa, esos son los principales amenazas que tenemos en nuestro municipio como tal. Bueno, dentro del municipio tenemos riesgos por incendios estructurales, forestales, el tema de inundación y deslizamientos. En este momento, uno de los mayores riesgos que tiene nuestro municipio es las casas de agua. A ver, Río Surso tiene una infinidad de amenazas en muchos aspectos. Tiene amenazas de deslizamientos de tierra, tiene amenazas de avalanchas por el río Las Estancias, que es el mismo río Zupia. Tiene amenazas de incendios forestales, de incendios estructurales. Ahora que tiene la vía transversal de Occidente, que también se transporta a materiales peligrosos, fuera de eso hay amenazas biológicas como el ataque a abeja africana. ¡Gracias!